Hoy a las 12 y 48 de la tarde de este día jueves 8 de diciembre, día del amor y la lealtad a nuestro eterno comandante Hugo Chávez, quien dio todo por su pueblo, quien dio todo, incluso la vida, por la felicidad y el disfrute y la construcción de futuro del pueblo de Venezuela, de cada mujer y de cada hombre hacia quienes extendió sus manos generosas para atender, para acompañar, para corregir, para reparar, para la vida, para la vida, para la vida. Ese podría ser el resumen de lo que Chávez le dio al pueblo de Venezuela, la vida entera. Y que consideramos necesario conversar brevemente con ustedes porque el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de forma terca, insiste en la paz. Insiste en el respeto al Popol Vuh de Venezuela, al libro de todos de Venezuela. Siempre lo decía nuestro comandante Chávez, dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada. La principal razón que motivó al presidente Nicolás Maduro para convocar a la mesa de diálogos, desde el mismo momento, en el mes de enero, febrero, de este año 2016, año duro, caracterizado por la agresión, caracterizado por las violaciones permanentes de la derecha venezolana a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, caracterizado por la actitud violenta, por la actitud fascista de sectores de la derecha venezolana que promovieron, desde el mismo mes de enero del año 2016, un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. El presidente Maduro convocó al diálogo nacional. Ese diálogo nacional ha venido avanzando, sobre todo y principalmente en razón de la terquedad de quienes amamos la paz, de los chavistas, de los que insistimos en que cualquier situación política se dirima por vías pacíficas y constitucionales. Lamentablemente hemos encontrado dificultades en esa, no lo quiero decir de forma ofensiva, pero es la metáfora que se me ocurre, en esa colcha de retazos en que se ha convertido la llamada MUD. La razón por la que dicen una cosa y hacen otra, la razón por la cual ocultan o recurren a espejismos, yo quiero mencionarles a ustedes el espejismo número uno, porque me parece algo curioso que ustedes que son periodistas acuciosos todavía no le hayan preguntado al alcalde Carlos Ocariz cuántas firmas llevan recolectadas, porque el señor Ocariz dijo que entre los días 30 de noviembre al 4 de diciembre recogerían millones de firmas para que la Asamblea Nacional convocara a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Ustedes no se han preguntado si alguno de ustedes habrá visto una sola mesita con una sola planilla, con un solo bolígrafo para recoger esa firma? Lo más seguro es que no, porque es otra mentira más de la llamada MUD. Como los sectores más recalcitrantes de la derecha vienen atacando la mesa de diálogo y como directamente a Carlos Ocariz, yo no sé si ustedes vieron un programa del 5 de diciembre de la señora Patricia Poleón, demuestra una serie de indicios, etc., de actos de corrupción cometidos en la gestión del alcalde Ocariz. Entonces se puso a inventar, ahora sí vamos a recoger la firma, completamente falso, espejismo número 1 de la llamada MUD. Luego dicen, es muy curioso, ayúdenme ustedes a dilucidarlo, que no se levantan de la mesa de diálogo, 1. 2. Que se levantan de la mesa de diálogo, 3. Que a veces se levantan y a veces no se levantan. Entonces, ¿en qué posición anatómica, hablando en forma metafórica, se encuentran? Si no están sentados, ni están parados, ¿en qué posición están? En el marco de la mesa de diálogo. Otro de los espejismos, otra de las mentiras. Hoy a las 3 de la tarde se reúne la mesa temática relacionada con la Comisión de la Verdad, con presencia del representante de la oposición, Timoteo Zambrano, con presencia de los representantes del gobierno bolivariano, y con presencia del nuncio apostólico, que es el acompañante que está trabajando y que está acompañando y coordinando esa mesa. Así que, ese es otro espejismo. Luego está lo que señala el señor... Acaba de llegar la canciller Delsi Rodríguez a acompañarme en la rueda de prensa. Luego está lo que ha venido señalando el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, que ha dicho que, como ya no hay mesa de diálogo, entonces ellos van a recurrir a la inconstitucionalidad, a la violencia, al desacato permanente. Es decir, un supuesto juicio político contra el presidente de la República, que no existe en la Constitución, es decir, es una violación flagrante de la Constitución, y recurrir a todas las formas de violencia con las que vienen amenazando al pueblo de Venezuela, y en víspera de los días navideños, de los días decembrinos. Nosotros tenemos la confianza de que eso es puro espejismo, pura mentira, de que eso no va a ocurrir. Y lo que dijimos en la mesa de diálogo lo ratificamos aquí. Si la Asamblea Nacional quiere persistir en el desacato, es problema de ella. Son mayores de edad y de este domicilio. Nosotros no podemos obligar a nadie a que cumpla con las leyes. Son los tribunales, son las leyes mismas, y es la Constitución la que presenta los mecanismos para que ellos cumplan. No existe la figura del juicio político, no existe, es mentira. Y lo que dijimos en la mesa de diálogo lo ratificamos aquí. Tiene que la Asamblea Nacional superar el desacato, como reza en el acuerdo del 12 de noviembre. Ahora, perdónenme que me meta. ¿Se ha puesto a pensar el señor Julio Borges? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones de Henry Ramos Alú? Miren, estamos a día 8 de diciembre. De la presidencia de Henry Ramos Alú quedan, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis sesiones, si convocaran a sesiones en diciembre. Ya sabemos la compulsión a la pereza que tienen los diputados de la oposición. Han roto el cuórum en 33 oportunidades por inasistencia. Es la Asamblea Nacional en la historia de la República más vaga que se haya conocido. Es decir, que quitemos estas y quitemos estas. Le quedan dos sesiones, porque el 5 de enero del año 2017, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, según un acuerdo interno de la MUD, es el señor Julio Borges. ¿Se ha puesto a pensar el señor Julio Borges que la intención de Ramos Alú de mantener la Asamblea Nacional en desacato, lo que encierra es que todos los actos de la Asamblea Nacional son nulos? Por orden del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que no se corrija el desacato. ¿Qué quiere decir eso? Que el señor Julio Borges no va a poder asumir la presidencia de forma legal de la Asamblea Nacional porque está en desacato. Es decir, Ramos Alú lo que quiere es dejarle encochinada la situación a Borges. Esa es la verdad. Lamentablemente quien sufre de las consecuencias de las pugnas internas dentro de la MUD es el país. Es la paz. Son las instituciones y las leyes de la República. Pero esa es la verdad. Lo único que motiva a Ramos Alú a manejarse con ese espejismo inexistente, esa mentira, esa violencia, esa arrogancia, lo único que lo motiva es que él hará todo lo que pueda para que Julio Borges no sea presidente de la Asamblea Nacional. Y porque está desesperado. A estas alturas nosotros ya estábamos tumbados, según Ramos Alú. Y el único que tumbado es él. Ya se le acabó su cuarto de hora. Un cuarto de hora desafortunado para la República, sí, pero ya se le acabó, afortunadamente. Otra mentira más. Nosotros no queremos amenazar ni advertir, no es ese nuestro estilo. Solamente queremos decir que nos mantenemos en la mesa. Que cualquier evento violatorio de las leyes de la Constitución no tienen que ver con la mesa de diálogo. Por el contrario. Tienen que ver con la Constitución y las leyes de la República. Después no pidan taima. Después no estén diciendo que no, que los perseguidos políticos, nada de eso. Quien cometa crímenes contra la República, quien cometa delitos contra la República y quien cometa faltas contra la República, la República tiene sus mecanismos legales y constitucionales para responder. En segundo lugar, háblenle claro a su gente, señores directivos de la MUT, o al menos señores del G4. No puede ser que ustedes digan que están sentados y que están parados al mismo tiempo, o que ni se sientan ni se paran. Estarían entonces en una posición anatómica interesante que cada quien lo dilucida. En tercer lugar, paren ya los espejismos. Paren ya eso. ¿Algún periodista podría, por favor, para yo enterarme, preguntarle al señor Carlos Ocarín cuántas firmas llevan recogidas para revocar al presidente Maduro? ¿Cuántas firmas? Dijo que eran millones. Yo quiero saber dónde están, quiénes está evaluando, cuántas son, si Juan Carlos Caldera y Caprín Radón que le están haciendo a la auditoría, si ya le están pinchando a los muertos, si ya le están pinchando a las planas, si ya están poniendo a los reos de delitos graves, porque hasta ahora en ninguna calle de la República, ninguna de las 1.132 parroquias y en ninguno de los 335 municipios hemos preguntado si ha visto una sola persona recogiendo una sola firma. Es mentira. Como es mentira también todo eso que viene diciendo el señor Chubo Torralos sobre la mesa. La mesa, claro que está instalada, lo que pasa es que y funcionando, lo que pasa es que les cuesta decírselo a aquellos que bastante plata les han pichado. O, como siempre, juegan a la doble banda, pues juegan al policía malo, al policía bueno. Nosotros, con una sola palabra, nos mantenemos en la mesa de diálogo. Ahora bien, los asuntos relacionados con violación de la Constitución y las leyes no tienen que ver con la mesa de diálogo. Y las instituciones tienen, en ese sentido, que responder. Con mucho gusto contestaremos a las preguntas a que hubiera lugar. La primera pregunta, la fórmula ya mis urbanos Gracias. Gracias.